Hola bandas, como podrán ver hoy tenemos una Sierra modelo 2007 el detalle de esta camioneta es que suenan las balatas como si estuviera chocando fierro con fierro vamos a ver la muestra de lo que hace la prendemos, vamos a bajar a Drake y ahí le vamos a soltar ahí está girando y escuchen como empieza a llorar en si la falla es en esta rueda del lado del copiloto viene llorando como si le hicieran falta balatas aquí como podemos ver el tambor está nuevo las balatas también se cambiaron, posiblemente vamos a revisar y vamos a tener que ver lo que es el cilindro porque también se queda pegada la balata entonces vamos a quitarlo, vamos a volver a comprar balatas y lo que vamos a tener que hacer es cambiarlas ya que a la hora que frenas se oye ese ruido ahorita le puse el freno de mano a manera de que se pueda mover la llanta para que veamos la falla voy a destapar y ahorita nos volvemos a ver en el video